Jonathan Davis es conocido por su trabajo en la bandacore, además de haber trabajado independientemente como solista. Nació un 18 de enero en el año 1971 y tiene tras de sí una larga carrera con grandes éxitos junto a su banda, como lo son Freak on a Leash, Falling Away from Me, Blind, Adidas, Here to Stay, entre muchas otras, que han logrado ser trascendentales y consolidarse como las favoritas de los fans. Sin embargo, además de sus famosos proyectos, Jonathan Davis ha participado al lado de otros artistas, trayéndonos colaboraciones interesantes. Hoy conocerás, si no todas, una gran mayoría de ellas. Seguramente podrás saber que Core tiene una canción en su segundo álbum en la que el cantante chino moreno de la banda Deftones colabora. Esta canción se titula Wicked y es a su vez un tema original del rapero Ice Cube, aunque esta no sería la única vez que estos cantantes pudieron escucharse juntos. En una presentación de la banda Deftones, compartieron el escenario con Jonathan Davis, quien, junto a ellos, interpretó el tema en Giant No. 9. Como curiosidad, ya que les mencioné el cover que hizo la banda del tema Wicked de Ice Cube, puedo mencionarles también que Core también colaboró directamente con el rapero en dos ocasiones. Una de ellas es Fuck Dying, en la que Core es atributada como banda invitada, aunque Jonathan Davis no participa en ella, aunque sí se les puede escuchar juntos en el tema Children of the Core que pertenece a la banda. La siguiente que les voy a presentar se titula Sleepy Hollow, pertenece a la banda Dead Sea y desafortunadamente nunca tuvo un lanzamiento oficial, ya que su disquera rompió lazos con ellos y no fue sino hasta varios años después que pudieron hacer su debut, pero sin este tema incluido, aunque no sería la única colaboración que tendrían con Jonathan, más tarde, en su segundo álbum, prestó su voz en la canción The Kid Drummery Park. Orgy fue una banda del estilo metal industrial que tuvo algo de popularidad, inicialmente formada por Jay Gordon y el guitarrista Ryan Shuck, quien también formaba parte de la banda Zets Art, a la cual Jonathan Davis pertenecía antes de unirse a Core. Davis influyó en que la banda firmara con la misma disquera a la que pertenecía, y lanzaron su álbum debut Candy Ass, en la cual se incluía el tema Revival, en la que Jonathan colaboró. Esta canción, así como el álbum en sí, nace a partir del trágico fallecimiento de su cantante original. La banda Snath lanzó su segundo álbum de estudio, titulado Straight Up, como tributo a su vocalista Lynn Strait, y contaría con la colaboración de muchos reconocidos artistas de la escena no metal. A Jonathan Davis lo podemos escuchar en la canción Take It Back. Aquí está una de las colaboraciones que encuentro más interesantes, ya que se salen de lo que normalmente esperamos de Davis, alejándose del metal. El Shankar es un violinista y compositor especializado en la música jazz y música clásica de la India, y ha colaborado con otros artistas de jazz y rock. Jonathan Davis es uno de los que se encuentran en esa lista de colaboraciones que han participado con el violinista, y lo podemos escuchar en las canciones Misery e In My Heart. Ahora, ¿les gustan los videojuegos? Pues para el videojuego de terror Silent Hill Downpour, fue lanzada una banda sonora en la que se incluía el tema Silent Hill, llamada igual que el videojuego. Esta canción fue el tema principal del mismo, y fue interpretada por Jonathan Davis. A partir de aquí vamos un poco más rápido, ya que me estoy explayando en detalles. El siguiente tema es de Rep Theory, quienes conocemos por interpretar el tema de entrada de la víbora, el asesino de leyendas Randy Orton, luchador profesional de la WWE. Y bueno, básicamente solo por eso conocemos a la banda, pero la verdad es que fuera de todo tienen muy buenas canciones, y si no los escuchan, quizá puedan empezar con esta canción llamada Justice, en la cual participa Jonathan. En el álbum The Storm del rapero Tech & Nine, participó Jonathan en la canción Starving Tutorial. El rapero no ha sido ajeno al mundo de la música metal, y en las ocasiones que lo ha meritado, se ha adecuado muy bien al género, así como lo hizo cuando invitó a Corey Taylor, de quien por cierto tengo un video hablando de las colaboraciones que ha hecho. El video tiene poco más de 5 años, así que no tendrán información reciente, pero si les interesa que lo actualice, cuando terminen de ver este video, vayan directo allá y dejen un comentario. Si hay algún álbum de Core que sea polémico y arriesgado, es ni más ni menos que The Path of Totality, que incorporó el género dubstep a la banda. Sin embargo, este no sería el primer acercamiento que Davis tendría a la música electrónica, ya que anteriormente ya había colaborado con Infecto Mushroom en el tema Smashing the Opponent. Posterior a The Path of Totality, ahora junto a Latsik, y nuevamente Infecto Mushroom prestó su voz en la canción Evolution. Y al igual que el caso de Dead Sea, banda que les mencioné al principio, esta canción llamada This Town tampoco tuvo un lanzamiento oficial, pero puede ser encontrada en internet y es interpretada por la banda Human Ways Program. Y por último, antes de mencionar las últimas canciones, que son mis favoritas de toda esta compilación, me gustaría mencionar el trabajo que hizo para la película La Reina de los Condenados, donde presta su voz para las canciones del protagonista de la película, quien es un vampiro vuelto estrella de rock reconocida. Lastimosamente solo se le puede escuchar en la película, ya que, aunque sí se publicó la banda sonora de esta, tuvo que ser redrabada con las voces de amigos de Jonathan, ya que, a este, su disquera, no le permitieron publicarlo con su voz por temas de contrato. Por lo cual, J. Gordon de Orgy, Marilyn Manson, David Draymond de Disturb, Wayne Static y Chester Bennington interpretaron esas canciones. Además, podemos mencionar que Jonathan Davis hace un cameo durante la película, apareciendo como un revendedor de boletos. Ahora sí, me gustaría hablar de las colaboraciones que más me gustan. Empezando por la canción It's Time to Get Weird, interpretada por la banda Sunflower Death, y la canción Seventy Doors, del artista Kim Drácula. Ambas canciones son buenísimas. Una es una banda no tan conocida, y el segundo es un artista en ascenso. Pero considero que las dos canciones están geniales, y merecen la pena escucharlas. Emile Drake, el proyecto alterno del guitarrista de Rammstein, Richard Truspe, ha gustado de una buena cantidad de colaboraciones. Cada álbum ha sido más que interesante, y su canción junto a Davis, Silence Along, que pertenece al álbum del mismo título, es una verdadera joya. Ahora, un clásico, pero lo que se dice clásico, una joyita de los años cúspide del nu metal, Nobody Like You, es un tema de Limp Bizkit, que ejemplifica una relación tóxica, y llena de resentimiento y manipulaciones. Todo esto reflejado por las voces de Fred Doors, y Jonathan Davis, que no colaborarían juntos por única ocasión, ya que Fred también colaboró con Kurt, en la canción All in the Family. El tema One Step Closer de Linkin Park, es una de las mejores canciones de la banda, y sí, Jonathan Davis colaboró con ellos, pero no en la versión original, siendo más bien, en un remix que aparecería en su álbum de remestlas, Reanimation, aunque más tarde también colaboraría con la banda, e interpretaría sus líneas con ellos en vivo. Asimismo, Jonathan cantaría One Step Closer por completo, en el concierto, en tributo a la vida, de Chester Bennington. Ya casi concluyendo, incluiré esta canción, ya que fue una de las que me motivó, a escuchar a Kurt en primer lugar, y sí, conocí a Jonathan Davis por esta colaboración. La canción se titula Witness the Addiction, y es perteneciente a Suicide Silence, formando parte del último álbum de la banda, junto a Mitch Luker. Las últimas dos que voy a mencionar, fueron el caso contrario al anterior, ya que estas colaboraciones, me motivaron a escuchar a estas bandas, o en el caso de la última, un dueto. Primero que nada, está la canción Necessary Evil, de la banda Motionless in White, que al principio de la canción, hacen una tonada que hace un guiño, al tema Blind the Core, anticipándonos desde un principio, de la participación de Jonathan Davis. Es mi tema favorito de Motionless in White, y uno de los que considero, más importantes en mi vida. Y por último, mi colaboración favorita, en definitiva, y que agradezco infinitamente al universo, por la casualidad que fue encontrarla, es esta canción, interpretada por Skin, la cual se inspira, en el caso de Gary Heidnik, un asesino serial, y se titula igual que este mismo. El dueto Skin, ha cobrado una ligera notoriedad, desde que los empecé a escuchar, pero francamente considero, que merecen aún más reconocimiento. Las historias que han contado, a través de sus canciones, son interesantes, todas basándose, en casos reales, de asesinos seriales, y o sus lamentables víctimas. Nos recuerdan, lo trudo y truel que es el mundo, y nos invita a conocer, ese lado oscuro, del mundo que mucha gente, se niega a ver. Si conoces alguna otra colaboración, que se nos haya pasado, compártela con la comunidad, en los comentarios. ¿Qué te pareció esta compilación? ¿Ya conocías estas colaboraciones? ¿Alguna te interesó? Ve corriendo a escucharlas, no sin antes haber dejado tu comentario. Recuerda que también puedes decirme, si te interesa otra compilación, con algún otro vocalista. Si eres fan de Jonathan Davis, y el video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, de esa manera me hará saber, que más contenido si te interesa. No te olvides de dejar tu comentario, pues tu opinión es importante, y siempre bienvenida. Ayúdame compartiendo el video, para que lleguemos, a más personas, y si no quieres perderte de nada, suscríbete al canal. Me puedes encontrar en Facebook, TikTok e Instagram, donde suelo publicar contenido interesante. Los links estarán en la descripción. Ahora sin nada más que añadir, se despide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!